¿Se suba Javier? ¿Eh? ¿Se suba Javier? No, no te preocupes. ¿Cómo estás? Esa boca. ¿Sabes cómo entra con un relajante en esto? No tengo relajante. ¿Con la toalla, doctor? No estoy ahí. ¿Cómo fue? No salí para ver. ¿En qué? Ah, no grabé, ya salí. No. No. Ahí se me cae, ¿verdad? Ahí se me cae. Ahí se me cae. No, 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 no. No, ájale. No, no, está, perdón. y 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